Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Si algo le sobraba en los rutines, era fútbol. Un egresado más de la academia. Hablemos. De Daniel Osorno. Daniel Osorno Calvillo. Nació un 16 de marzo de 1979, originario del Salto Jalisco, muy cerca de Guadalajara. Venía de familia futbolera. Su madre fue futbolista, su padre entrenador y sus hermanos también futbolistas. Así que el fútbol estaba en sus venas. Desde muy joven demostró que tenía cualidades suficientes para triunfar en el mundo del fútbol. Debutó un 11 de enero de 1997 con el club Atlas, formando un equipo altamente competitivo y que agradaba a la afición por su fútbol alegre y exclusivo. Junto a otros jóvenes de alta calidad como Juan Pablo Rodríguez, Miguel Cepeda, Rafael Márquez, entre otros, hicieron lo que yo pensé era imposible en esos años, llenar el estadio Jalisco cada sábado. Y es que su fútbol era atractivo. En esa temporada el Atlas de Daniel Osorno enamoraba a la afición atlista y a la que no, también. En esa temporada, solo dos equipos dominaban el fútbol azteca, el Atlas y el Toluca. Por lo que ambos llegaron a la final de fútbol. Y vaya final. Daniel Osorno y los niños héroes no pudieron con los diablos, quienes ganaron en penales, pero los zorros habían ganado algo más que un trofeo. Ganaron el corazón de todos los que nos gusta este deporte. El Dani jugó para los clubes Monterrey, Colorado Rapids, Dorados de Sinaloa, Puebla y Correcaminos, equipo con el que se retiró en el 2011. Obviamente el Dani llegaría a ser seleccionado nacional, siendo una costumbre el ser convocado entre 1999 y el año del 2006. Formó parte de la selección mexicana que venció al Scratch Duoro, donde anotó el gol de la victoria. Sin duda alguna, un equipazo a esa selección azteca, pero aún así, nunca pudo jugar una Copa del Mundo. Daniel metió 80 goles en su carrera. Sin duda alguna, Dani dejó huella en el fútbol azteca. Goles, asistencias, carisma y talento. Cualidades que le sobraban al Dani. Actualmente, Daniel está retirado y tiene una academia de fútbol. Ese fue Daniel Osorno. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des click en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. De igual forma, es momento que dejes tu comentario en la caja que recuerdas de Daniel Osorno. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Gracias!